Protocolo, a ver, protocolo, bien, limpio los pies, agua ahí, cloro, ¿no? Estamos viendo el interior, ¿cuánto alcohol? ¿Alcohol? No, hay alcohol, ¿alcohol? ¿Alcá lo dejaste? La mano, porque el pie es borbordado. ¿Se está cumpliendo con todo el protocolo? Sí. Hoy día han vuelto, ¿qué porcentaje? En un día, en un día. ¿Qué porcentaje de trabajadores han vuelto? ¿El 40% lo dicen? Posiblemente, sí. ¿Usted está trabajando normal? Normal, sí. ¿Todo ese uniforme que les han entregado? ¿De calidad o no? ¿De calidad? No le podía decir, no me contamos. Muy bien. Vamos a seguir recorriendo, a ver, 40% de trabajadores han vuelto acá en la Municipalidad de Independencia. Estamos verificando si realmente los trabajadores en primer lugar tienen, ¿no? La ropa, la mascarilla indicada, ¿no? Eso es importantísimo para poder evitar cualquier contagio. A ver, vamos a regresar y verificar. Acá está, acá, el 40% de retorno de los trabajadores. Acá está, ingresando, si es que realmente se cumple el protocolo respectivo. ¿Están cumpliendo el protocolo? Sí. Seguimos acá. ¿Protocolo? ¿Están cumpliendo el protocolo? Sí. A ver, ¿qué? ¿Qué es el protocolo para usted? Tengo personal. Ahorita van a arreglar acá la... ¿La chap? No, no, esto la... Van a poner una ventanilla para poder extendir. ¿Están cumpliendo el protocolo? ¿Usted sabe que si no cumple el protocolo, usted solo se está condenando? Claro. Bueno, sí, sí, tenemos también el que nos manda, ya, este, lo, 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 simplemente de seguridad, todo eso. ¿A todos los trabajadores? Sí. Pero veo que otros no están, ¿no? No tiene... Es que recién está en... Disculpe, este... ¿Usted quién es? Para que pueda estar filmando, disculpe. Bien, ¿qué más me dices? Por identificarse. ¿Un ratito si yo estoy trabajando? No. Bien, a ver.